El Caribe, la zona norte y algunas montañas del Valle Central han registrado en las últimas horas hasta 30 milímetros de lluvias, situación que genera el desbordamiento de ríos e inundaciones en algunas comunidades. Esta situación se debe al fenómeno del Niño, que al contrario de Limón, genera condiciones ventosas y bastante secas en Guanacaste. Este fenómeno se podría mantener hasta el mes de agosto. Lo que está propiciando es una situación muy irregular en el comportamiento de las precipitaciones en casi que toda la vertiente pacífica y también el Valle Central. En particular el Pacífico Central y Sur quizás se han tenido un poco más de lluvia, no obstante la irregularidad con la que esta se ha ocurrido no ha sido la usual quizás para estas regiones durante lo que es un periodo de época lluviosa. Lo mejor es que no guarde su sombrilla, principalmente los vecinos de la zona norte y Limón, debido a que según lo que prevé el Instituto Meteorológico Nacional, continúa el patrón lluvioso e incluso en algunos sectores se podrá percibir tormentas eléctricas. Se espera o se vislumbra que en los próximos días pueda mantenerse esa condición de lluvia en el sector Caribe, ya que los vientos alicios por lo menos durante esta semana se estarían manteniendo bastante acelerados, producto, insistimos en este caso, de lo que es el niño que está afectando en este momento. Los expertos hacen un llamado a la población para que tengan prevención, debido a que los fuertes vientos en el sector de Guanacaste podrían generar incendios forestales.